Por ella sufro todos los días, me la paso pero ya no hay alegría Por ella ando todo desvelado, todo amanecido por andar pisteando Se me hizo vicio darle unos besitos, yo que no la tengo, me siento perdido Por ella ando todo borracho, por ella ando todo perdido Por ella mi corazón, hoy sufre y está llorando La herida que le causó, lo dejó lastimado No se hasta cuando voy a parar, no se hasta cuando voy a olvidar No solo se que se me hizo vicio, amarla, amarla Por ella ando todo borracho, por ella ando todo perdido Por ella mi corazón, hoy sufre y está llorando La herida que le causó, lo dejó, muy lastimado Se me hizo vicio darle unos besitos, yo que no la tengo, me siento perdido No se hasta cuando voy a parar, no se hasta cuando voy a olvidar Yo solo se que se me hizo vicio, amarla, amarla La herida que le causó, lo dejó, muy destrozado La herida que le causó, me dejó, muy lastimado